Hola amigos, esto es 7 Days to Die de Subbivalor Crafting Game, versión 18... no, 16.3... eh, punto 6. Pues nada, estamos aquí con Relizoma, dale que te pego, yo soy Juli, y cuando digo dale que te pego es literal, o sea, estamos aquí pegándole a las piedras, a la madera, a... al Clay, y... yendo a buscar agua, o sea, cosas útiles que nos sirven para poder sobrevivir, también me voy a coger y me voy a beber... lo que no sé es si merece la pena beber agua podrida, si puedo construir agua normal, mejor, ¿no? Total, tampoco pasa nada, porque estamos un poquito más de tiempo y ya está. Bueno, esta piedra la estoy quitando porque, como estamos al lado de Clay, no quiero que me perjudique a la hora de cavar... que se caiga, o cualquier cosa, y... y pierda el mineral, porque aquí, todo lo que hay en el enviroment... 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 cada... 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 uno de los... de... de las... de los países que... de habla inglesa lo dice de una manera diferente... pues cada... eh... claro... no quiero que... se pierdan nada de... del... del entorno... donde estamos jugando... así que voy pillando todo lo que puedo... pero también eliminando aquellas cosas que están en medio... y no tirándolas... quedándomelas para mí, claro... qué utilidad tiene... tirarlas por ahí... ya queda poco, ¿eh? simplemente un poquito más de Clay... y así tenemos... material para un rato... no muy largo, porque... 400 da para poco... pero bueno... al menos tenemos material... esto también lo cojo... esto también... vamos a talar este árbol... voy cambiando... o sea, no voy cogiéndolo todo... cojo... una cosa así, otra no... así siempre por el camino... pues tenemos... material... eh... veis... ya hemos subido... construcción... otra vez... ¿qué es lo que tiene ir pillando cosas? eh... va subiendo... material... va subiendo... quiero decir, va subiendo material... va... va subiendo puntos... las ramitas estas van genial... hay un montón de... de ramas... es... es de lo mejorcito que hay... vale, entonces... vamos a fabricar aquí... teníamos latas, así que vamos a fabricar... cuatro latas de agua... y como me las voy a beber inmediatamente... una... dos... tres... aquí tenemos cuatro latas de agua ya hechas... y ahora lo que nos quedaba... era hacer unos huevos fritos de estos... que tenemos cuatro huevos... pues... hacemos unos huevos fritos... venga... no tengo carne... perdonad... ahora sí que puedo dejar la cacerola aquí... que tengo bastantes cacerolas... me he olvidado la carne en el otro lado... así que ahora... solo podemos coger las latas... y llenarlas de agua... vale... esta la dejamos sin cocer... y los vasitos... sí que los cocemos... vasitos sí... vasitos sí... agüita... todos... son 23 segundos... vamos a ponerle un poco más de madera... y por último... el golden rod... cinco batallas más... cuarenta y siete segundos... con esto iremos haciendo bastante bien... ¿pistol hoster? ¿qué es? ¿para qué es esto? esto te dan dinero, ¿no? se ve... ¿qué más? y de esto me van a dar... material orgánico... y de aquí... vamos a hacer un scrap también... a ver si me dan plumas... nueve plumas... vale... vale... pues ya está... vasos llenos... vámonos... la gorra esta... para que la quiero... si tengo una... porque... porque voy a coger esta... venga... esta es de... tres... cinco... vale... pues esta la rompo... tomar viento... la chaqueta... tengo una de... tengo una muy buena... y otra muy mala... lo que pasa es que esto... repararlo... ¿cuánto costará? tenemos tela... no... no me ha costado tanto... mira... reparada... y encima me da quince... ¿y esto qué? diez... pues... treinta de insulación... eléctrica... vale... esta la rompo... no la necesito... vale... ¿qué más? árboles... plantas... y de todo... ya hemos cogido el agua... ahora podríamos comprar... digo comprar... eh... a ver... tengo que ir al settler... al... al trader... el trader está allí abajo... uff... lejísimos... ya no nos acordamos ni de dónde empezamos... la partida... en medio... tirados en medio del bosque... un poquito más allá de dónde estamos ahora... y esto es... esto me suena... jaja... bien... eh... no quiero profundizar más en el clay este... iré afinando por los laterales un poquito... pero sin llegar a... a profundizar mucho... porque... si no dejaré un agujero bastante grande... y no conviene... mini-tools... 4... vale... 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 veis... eso es lo que no quería que pasara... pero... ya está hecho... se queda igual... jaja... no importa... vamos a perforar esto... Athletics ya son nivel 13... perfecto... estamos llegando a la mitad del... del nivel... del nivel... si es necesario... pues picaremos lo que haga falta y... y... matemos unos cuantos zombies antes de... irnos a la... a la tumba... como le llamo yo... la tumba es el agujero donde... nos metemos por las noches... mucho más seguro que no... que no ir por ahí... a una casa... abandonada... vale... esto ya está bien... ¿dónde hay zombies? no se ve ninguna... esa bolsa la he mirado... no... entonces la pregunta es... eh... ¿qué es lo que han hecho... en esta versión? eh... veo que han recogido... y han vuelto a incorporar... lo que son las ramitas... que se habían quitado de la... de la versión... de todas las versiones... o sea... han recuperado a lo que es el... la antigüedad del juego, ¿no? los... los inicios del juego... ramitas... y cosas así... y luego... ¿qué? ¿qué más han... ¿qué más han hecho? todo lo demás también, ¿no? los moldes... también veo que los han incorporado otra vez... cosa que me gusta... no... no estoy... desagrado... no es desagradable para mí... al contrario... me gusta... supongo que porque... hay algunas personas... porque se les ha gustado siempre... este juego de una manera... y... no les gusta que... lo hayan deformado... mira... ahí hay un árbol... vamos a acercarnos a ese... tronco... podrido... hay... me duele mucho el culo... una punta de flecha... muy útil... ahí encima hay una casa... vamos a echar un vistazo... y luego ya nos vamos... ¿cuánta madera tenemos? 300... vamos a ir pillando madera... y... ramitas tengo... eh... bastantes... muchas... 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 a ver... por aquí llegaremos a un... campamento... de verano... con zombies... con zombies... evidentemente... aquí no... faltarán los zombies... ¿cómo es que no están? ¿dónde estáis amigos? no se ven... ¿sabéis lo que acabamos de pillar? nada más y nada menos... hey... un trozo de pizza... esto no me lo esperaba... gracias... no me esperaba los... los... el detallación ese... acabo de pillar los binoculares nocturnos... con lo cual... esto me lo pongo... y activamos los binoculares nocturnos... puñeta... ahhh... ¿dónde? aquí... joder... 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 ¿otro? mira que aún puedo... hay otro zombie ahí delante... creo que lo voy a poder matar... a ver... ¿dónde estabas? aquí... qué bueno... dos más... ¿dónde estás amigo? ah... ya te veo... basurita... eso es... ¿veis para qué sirve esto? hola... una llave inglesa... una llave inglesa... joder... qué bien... como no veo nada... pues ahora con esto... veo un poquito más... muy bien... porquería varia... algunas cosillas... pues no tienen nada... claro... lógicamente... las bolsas estas... contendrán cosas interesantes... menos 14 de hidratación... pero igualmente me lo... me lo como eh... o sea... yo no me lo pienso ni dos veces... esto... vamos... lo tengo muy claro... y esto... lo he vaciado... bueno... pues ya está... ah... el... el cooler... dos horas más... bien... y pillamos la tela... que aquí sé que va a haber tela eh... reparación... reparación... pues nada... este camino... se acababa aquí... aquí... veo que hay otra casa... al fondo de este... sitio... allí al lado... mirad... ahí enfrente... lo veis... hay una casa... y allí hay un zombi... matamos al zombi... si puedo me acerco un poco a la casa... eso es... y... listo... matamos al zombi... lo pelamos... ya no entraré en la casa eh... porque es demasiado tarde... podría meterme en un lío... a ver... pero... sé que puedo acercarme un poco... a ver... cómo es... no está mal... es una buena casa... es de esas peligrosas... como veo... que es... peligrosa además... sí... bueno... vamos allá... vale... arco... una que no... vuelve a levantarse... tiene que haber más eh... aquí... ya me he cargado a tres... tiene que haber más... que probablemente están escondidos... no haremos ruido... me moveré por aquí... ¿no hay nadie? ¿de verdad? cuyons... pues qué bien... pues... vámonos... un lavabo... un lavabo en una casa abandonada en la montaña... vale... esto lo rompo... esto... lo rompo... esta chaqueta no... porque fijaos... insolación... cuarenta... insolación... treinta... esta... va genial para el... para el frío... pero me la guardo... no la... esto sí que lo como... y esto también... el pajarito... lo rompo... la cinta... la... rompo... las sillas... las rompo... la batería no... la luz tampoco... qué más... sulfuro... skin cream... no sé qué es... esto es un keyboard... rotin paprika... rotin paprika... scrap... teclado... scrap... qué más... no me puedo despistar... esto también lo rompo... tomar viento... pantalones... no quiero pantalones... este tipo... a ver... no tendría nada... bueno... de aquí podemos sacar otra... otra barra... espera... eh... eh... hagámoslo bien... hombre... ya que estoy... desmontémoslo bien... hombre... dos barras... puñeta... también... eso es... ahora... va mejor... eso es... bien... la llave inglesa... por primera vez... utilizada... en esta... en esta partida... aquí hay material... o sea... que de esto... podemos escoger... y venir aquí... después... esta falda va genial... tú... la camiseta no... porque ya tengo una... esto también lo rompo... eh... vamos a pelar rápidamente... cuidado... que se apaga la tele... a ver... vale... ahí tenemos el otro cuerpo... cuerpo sorpresa... weah... no... tenemos esta camiseta... que la vamos a romper... nos quedamos con esta... esta también la partimos... las botitas... también las rompemos... eh... y apelar... apelar... como los abogados... una rata... scrap... no sé para qué... ah... material orgánico... vale... eh... drawer... slice... no sé... class tube... sí... lo demás... esto no sé para qué sirve... eh... fuera... a ver... qué... qué tenemos aquí... hay que ir rápido... deprisita... esto es un... sí... eso empieza... hostia... la linterna sí que merece la pena... cambiamos... una por otra... espérate... eh... teníamos comida aquí... esto que me da 5... y una lata que tenía de agua... Dios... eso es... ya está... qué fácil es... eh... a ver... qué más... esto no lo necesitamos... en el refrigerador... también hay comida... comida de perros... fantástico... y ya está... ¿no? queda... ah... queda esto... mira... no sé qué rojo... que yo creo que... esto sí que lo necesitábamos... para crear aquella pieza... y esto... esto no lo pongo... ahora... qué más... eh... digs... grinder... eso... esto que es... es mythenhummer... uh... para mí... mythenhummer... para mí... spool of cotton... debe ser para... curarnos... molecular... analyzer... que es esto... oh... esto debe tener piezas varias... de cosas interesantes... y esto no sé lo que es, simplemente parece que no sirva para nada, pero bueno, por si acaso, yo creo que esta pieza sí que me la voy a llevar, el dinero lo dejo, All Gator, no sé dónde es, vamos allá, vámonos, vámonos, que aquí ya no nos dejan estar, hay que ir deprisa, suerte de las gafas de sol estas nocturnas, Ah, estamos llegando ya, nos vamos bastante bien de energía y de todo, está muy cerca, hemos hecho un buen trabajo hoy, que bien, que emocionante, y lo mejor de todo, nos hemos llevado piezas interesantes, que probablemente la cinta de medir se necesite para la tabla de carpintería, vale, quedaba alguna piña por plantar, pues plantemos las piñas, y de aquí saldrán un montón de árboles, vamos a plantar las que quedan, aquí, aquí, no, aquí tampoco, aquí tampoco, sí, hombre, me tiene que dejar, hombre, ahí, hay otro, el último, ahí, venga, es que me ha dejado, sí, muy bien, venimos a la cajita, y dejamos todo lo que no sea, vale, esto, espérate, no, time out, pa dentro, pa dentro, pa dentro, pa dentro, bueno, a ver, es evidente que aquí vamos a tener que poner una caja o dos, tenemos suficiente madera para hacerlo, así que no hay problema, recetas, dos tablones, creo que es suficiente, vale, y dos wood frames, dos wood frames, llave inglesa, qué bien, tú, una llave inglesa, no me digas que me faltan tablones, no me lo digas, ya lo sé, creo que son cinco, ¿no? No, son tres, vale, pues tres. Bueno, a ver, tendría que ir parando porque me duele el culo a rabiar, uff, a ver, tenemos materiales suficientes para crear lo que es, para subir los puntos que nos hacían falta en, en el blacksmith, ¿vale? Ahora sí lo podemos subir, ya está, ahora ya puedo, siguiente nivel me dice que podremos crear el ingot mold, o sea, aún no podemos crear el ingot mold, necesito otros cinco puntos, o sea, que tengo que seguir trabajando, no me, no, espera, no solo eso, según esto, para poder llegar ahí, necesito... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh! Es un buitre. Vale, bueno, lo que decía, que me pide, para el siguiente nivel de blacksmith, que ahora mismo no lo puedo ver aquí, blacksmith, me pide, toolsmithing 2, ¿dónde está blacksmith? Debe estar por aquí, en algún sitio, aquí, el blacksmith me pide, para poder hacer el ingot mold, ¿vale? El ingot mold, madre mía, pues para esto me pide, weapon smithing, y toolsmithing, toolsmithing ya lo tengo, porque ya lo acabo de subir, pero todavía me faltan puntos para, para lo otro, y, y también me pide, un nivel, ¿no? No, solo esto, bueno, pues si no puedo, no puedo, ya está, me faltan tres puntos, hay que seguir, dándole, machacando todo lo que se pueda, vamos a dejar esto aquí, más material en la forja, el led, ha ido, aquí, venga, ah, bueno, que faltan ramitas, 13, un min, tres minutos, no da para mucho más, y si voy llenando de aquí, cuatro, bueno, yo creo que esto es mejor, ¿no? 17 minutos, no es mucho, vamos a quitar la mitad, e incluso esto, dejamos tres, y ya está, cinco minutos es mucho, ¿qué más podemos fundir? no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué más, al final, da igual, ¿no? porque, no sé, bueno, dejaremos el vídeo en este punto, y ya seguiremos dentro de un ratillo, ahora voy a descansar un poco, ¿vale? hasta luego amigos, hasta ahora.